Esta reforma beneficia a 20 millones de personas, se calcula una inversión de 500 mil millones de pesos y ahora tendrá nada más que pasar a los congresos locales para ya su aprobación definitiva y suscripción en la Constitución. Les vamos a leer lo que se aprobó y lo que se inscribirá ya en la Constitución. Dice, es el artículo cuarto constitucional, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general de acuerdo al artículo 73 de la Constitución. También dice, el Estado garantizará el goce de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos y condiciones que fije la ley. Para el goce de esta prestación tendrán prioridad los mexicanos menores a los 18 años, los indígenas de hasta edad de 64 años y la población mexicana que se encuentre en condición de pobreza. Las personas mayores de 68 años tendrán derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos y condiciones de que fija la ley. En el caso de los indígenas, esta prestación se otorgará a partir de los 75 años de edad. El Estado, conforme a la disponibilidad de recursos, deberá establecer un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares perteneciéndose a las familias que se encuentren en condición de pobreza para garantizar la equidad y el derecho a la educación.